Bienvenidos, sean ustedes bienvenidos a este espacio donde tratamos de ver la realidad desde otros ángulos Jorge Graniel, si eres tan amable, haz la presentación de nuestros invitados Como no, con mucho gusto Raúl, muy buenas noches a todos Gracias a todos los que nos sintonizan a través de Canal 40 Ahí están viendo en pantalla una mujer hermosa, talentosa, periodista Guadalupe Loaesa, gracias por estar aquí con nosotros en otros ángulos Y también nos acompaña un político de mucho nombre, Francisco Labastida Y ya hablarán más de todos sus cargos, de todo lo que ha hecho Raúl se encargará precisamente de sondear por todos esos caminos de la política y del periodismo Gracias por estar aquí en otros ángulos También nos acompañan estudiantes de distintas universidades Jóvenes, sean ustedes bienvenidos aquí a otros ángulos Podrán hacer las preguntas que quieran para interactuar aquí con nosotros Y por último y no por ello menos importante, parafraseando a Guadalupe Loaesa Tenemos a un niño bien, a un niño bien de los moneros Una maravilla de talento Ruiste, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Sí, voy a entrar a Jorge, por favor Tómate otra, gracias Jorge, vamos a la mesa Muy bien, pues nos vamos a la mesa para iniciar esta charla Adelante Raúl Cremú Guadalupe, bienvenida Paco, bienvenido Gracias Raúl Dice Jorge Graniel que eres uno de los políticos más conocidos ¿Qué se siente ver tu nombre en todas partes? Obviamente en la televisión, en los cerros, en los autos que traen calcomanías o stickers ¿Qué se siente Paco cuando ves tu nombre por todas partes? Bueno, primero que se sentía, porque eso fue la campaña No es la moda Bueno, pero sigue habiendo un sentimiento ahí muy hondo, ¿no? Con todo eso Es un poco desconcertante, ¿no? Sí, sí, a ti, yo creo que es mi caso, no te preocupa o no te atrae lo que se llaman los símbolos del poder Este, como que te sientes un poco, a veces medio cohibido o impresionado, ¿no? No, pero sí te atrae el poder, estuviste a punto de... Me atrae, pero yo dije los símbolos externos del poder Ajá No dije el poder, que son dos cosas diferentes Tienes mucha razón Sí, el poder como capacidad para hacer cosas Yo creo que a cualquier mujer o a cualquier hombre que se preocupa por el país Obviamente le atrae muchísimo A algunas gentes no nos atrae, en mi caso, lo que se llaman los símbolos externos del poder Me parecen nada más, en alguna medida, repulsivos Pero no sentías nada, cuando veías tu nombre por todas partes Bueno Tu rostro por aquí y por allá Digamos, como que te cachetea el ego, digamos Pero yo creo que si estás con un poquito de madurez y has vivido algo del sector público Sabes que eso es como la montaña rusa, no sube y baja, entonces no hay que darle mucho valor No eres de ego robusto, pues No, soy más bien, digamos, quiero conocerme bien Y sé que esas son cosas que, insisto, son como montaña rusa Suben y bajan, o sea, no hay que darles nada de importancia De repente, este, todo el mundo te quiere, todo el mundo te saluda, te apapacha Y luego, unos días después, este, no te quieren, no te apapachan Oye, oye Paco, ¿las mujeres ya no dicen que eres el hombre más guapo del planeta? No creo que nunca lo hayan dicho No, yo escuché dos o tres Ah, pero yo escuché que lo decían de ti, fíjate ¿Ah, sí? ¿Tú qué piensas, Guadalupe? ¿Sigue siendo guapo o ya no? No, absolutamente, incluso se lo dije al iniciar el programa Y él, con toda llanesa, comentó que había engordado siete kilos Y creo que le quedan espléndidamente bien Lo recobré Lo recobré Yo creo que habría que preguntarle a Francisco Qué sentía respecto a los ataques durante esa campaña tan reñida Y era una campaña Y a veces sucia A veces sucia, amigo ¿Cuál refieres? ¿A la que tuvo con Madrazo? ¿A la interna o a la externa? No, yo diría, bueno, a las dos Yo creo que a partir del momento que eres figura pública Sí estás expuesto a todo tipo de adulación Pero también a todo tipo de crítica Este, cuando yo te critiqué varias veces, Francisco Y lo debes de tener, bueno, seguramente Lo registro Lo registro Aunque dicen que los caballeros no tienen memoria De cualquier manera Bueno, de eso es parte de nuestra tarea, ¿no, Raúl? Así es Hacer ese tipo de crítica para la opinión pública Pero yo me pregunto, con todo respeto ¿Qué sentías, por ejemplo? Bueno, no se puede olvidar aquel debate espléndido Que hubo entre Vicente Fox Y estaba también, este Cárdenas Cárdenas Y tú, y claro, Vicente Fox Estaba, pues, muy ocurrente En fin, dijo Que se sentía a ser bandilón En fin, yo creo que eran cosas que no eran nada gratas Para ti, ¿no? No sé No, obviamente no son nada gratas Además, déjame comentar un rasgo de mi personalidad Yo soy más bien de sangre caliente Por decirlo de esta manera O sea, este Me conoce Quien me conoce Con cierta cercanía Dice, este Este Se calienta y se enoja con mucha facilidad Sin aluencia, al fin y al cabo Sin aluencia, al fin y al cabo Entonces tenía que hacer un ejercicio de control De autodisciplina De autodisciplina de mis emociones Este Para no reaccionar como Me decía la sangre que reaccionara No perdieras los estribos No Pero inclusive yo creo que me pasé O sea, todos los asesores Muy educado Muy educado, muy cortés Muy caballero Es cierto que no caías Porque era Es también caer en provocaciones Y tampoco se trataba de eso Claro Yo y nadie quiere caer en provocaciones, ¿verdad? Sí Incluso el jefe del departamento Pues, no le gusta caer en provocaciones Al jefe de gobierno El jefe de gobierno De la ciudad de Viernes Sí, sí, sí Oye Paco A mí me gustaría que nos relataras aquí a los estudiantes A Guadalupe y a mí Aquí en cortito Total, nadie nos ve ni nos oye Espero que sí, oye Espero que le suba el rating al programa ¿Cómo que nadie nos ve? Esperemos que sea así ¿Cómo fue el 2 de julio? ¿En qué momento te empiezan a ti a decir tus colaboradores Que la suerte no está de tu lado? Más o menos como a las 2 de la tarde Entre 1 y 2 de la tarde ¿Qué quiero decir con ello? Hay una cosa que se llama encuestas de salida Entonces nosotros teníamos un sistema de encuestas de salida Sabíamos que la televisión había contratado también un sistema de encuestas de salida Creo que el IFE también tenía O sea, a todo mundo tenía Entonces, de alguna manera se cruzaban las informaciones Y cuando se inicia la votación Nosotros llevamos cerca de unos 2 puntos arriba Y esa ventaja se va desapareciendo Al filo de las 12, 1 de la tarde Y luego se convierte en una desventaja al filo como de las 2 de la tarde En donde empezamos a estar un punto, dos puntos abajo Entonces, en ese momento Pues obviamente prenden los focos amarillos Muchas gente dice, bueno, hay que esperar a que la votación de la tarde llegue ¿De los estados? Creemos No, porque de hecho el sistema este permite leer instantáneamente la votación en todo el país Pero decían, en la tarde vamos a tener una votación más favorable a nosotros Yo tenía ya a esa altura, digamos, dudas sólidas de cómo iba a venir el resultado Yo diría que estábamos convencidos al filo de las 4, 5 de la tarde Yo inclusive a esa hora, a la hora más o menos de la comida Ya me reuní con el equipo Y dijimos, bueno, cómo redactamos el discurso de aceptación Qué hora, qué tiempo Oye Paco, perdóname, pero antes de llegar a la aceptación La tradición en México durante 7 decenios Había sido que el candidato presidencial ganara Se podían perder presidencias municipales, gubernaturas, etcétera Pero no la presidencia de la República Para que tú llegues a esta capacidad de asimilación y de aceptación A las 2 de la tarde empiezas a darte cuenta que las cosas no están bien O que no son favorables, para decirlo de un modo más objetivo Para las 4, tú ya asimilaste tan rápido ese encontronazo A ver, ¿a qué le llamas asimilar? ¿A qué? Asimilar el cerebro es fácil Por todas partes No, asimilar el cerebro es fácil Pero asimilar el corazón, ¿tú crees que ese no es un trago amargo, doloroso? Pues obviamente lo es Es decir, el cerebro procesó y determinó qué hacer en menos de dos horas Ese no es un asunto que te toque tanto tiempo Ahora, las emociones y el corazón, eso te toma años, ¿no? ¿Tú crees que ese asunto se me va a olvidar? Para digerir esa derrota ¿Es una derrota? Por supuesto que no Al final de cuentas, cuando uno pelea por la presidencia Lo asocias, por lo menos en mi caso, a proyectos concretos que querías hacer Yo estoy convencido de que, digamos, el país se enfrentaba Enfrenta, yo creo que todavía hoy, retos más grandes En materia de desempleo Muchos de los jóvenes que están saliendo No encuentran posibilidades de empleo ni regular, ni bueno Y a veces ni malo Que teníamos que hacer un esfuerzo en ello Que teníamos un serio problema en materia de seguridad pública Estructural, de fondo Que había que acabarlo, más bien iniciar su transformación Con un cambio de fondo Ahí sí en materia de seguridad pública Que tenemos un serio problema en materia de calidad de educación Entonces, te haces a la idea de decir Oye, yo puedo hacer esto Yo no he soñado durante muchos años Es mi oportunidad ahorita Es mi oportunidad Entonces, bueno, esos sueños se fueron Y a las 4 de la tarde ¿Tú empiezas serenamente a redactar un discurso de aceptación? A las 4 de la tarde empezamos a diseñar la estructura del discurso Y me encierro con Jorge Alcocer Bueno, primero recibo opiniones de las gentes Desde luego de la presidenta del partido Que lo empezamos a platicar a esa hora Comemos juntos Luego con Jorge Alcocer Bueno, con mi mujer lo platico a las 5 o 6 de la tarde ¿Qué respuesta te da tu mujer? Que va a estar conmigo en las buenas y en las malas como siempre Usted es de una pieza ¿Y los otros colaboradores responden igual? Los otros colaboradores responden igual Inclusive yo he escuchado una versión de que algunos Que no querían aceptar la derrota Eso es absoluta y totalmente falso Nadie se atrevió nunca No creo que nadie lo haya pensado Pero de luego a mí nadie me dijo Oye, no reconozcas el triunfo Oye, Francisco Y el papel de Ernesto Cedillo En esos momentos de tanta incertidumbre Yo me imagino que también estaba ahí Pues muy a la expectativa ¿No hablaste con él? Sí, cómo no Varias veces Y entonces La actitud de Cedillo Tuvo alguna influencia sobre ti Es decir, porque yo me imagino que Ernesto Cedillo Como que ya andaba muy programado A mí se me hace que ya Ernesto Cedillo Traía su propia información O sus estadísticas muy claras Y como que ya iba Me daba la impresión Como lo asume O como Porque dio unas palabras Que ya lo Era algo que ya lo tenía casi casi digerido De antemano Y de ahí que muchos de sus congéneres Se hubieran molestado Pero Esa actitud casi casi de resignación Tuvo influencia sobre ti A ver Más que actitud de resignación Ernesto Cedillo En su carácter de presidente Me sugiere Que yo reconozca el triunfo antes Y luego Es decir Antes quiere decir En términos de horas Dos horas O algo así por el estilo Nosotros ya habíamos diseñado Una estrategia Platicado fundamentalmente Con Dulce María Sauri De salir después De que el IFE Anunciara los resultados ¿Por qué? Porque el IFE Me costó mucho trabajo Formarlo en México Y darle credibilidad Y darle credibilidad Pero además Iba a ser muy difícil Explicarle A los militantes del partido Que el partido había perdido Y habíamos perdido la elección Si no salía antes el IFE No tenía lógica Entonces cuando Me lo pidieron Yo dije que ya habíamos tomado La decisión De salir después de las once Me Lo traté dos o tres veces Con el presidente Cedillo Él me lo dijo Yo le dije Cuál era mi decisión Noté que no le gustaba Pero Yo tenía mi posición Y no iba a cambiar Este Hablé luego con Líbano Líbano Digamos en varias ocasiones Me dijo Oye creo que es conveniente Que salga Ya salió el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Le dije Si nada más que Cuauhtémoc Nunca se dijo Que tenía posibilidades De ganar A nosotros Nosotros vimos Encuestas dos días antes Que nos daban Dos puntos y fracción de arriba Dependía de cómo Se distribuyeran Lo que Se llaman los indecisos Que era como un 12% De los votantes O sea ¿Por quién van a votar? La metodología del IFE Dice que se distribuyen De manera proporcional A los votos definidos Y ahí se cargaron más Hacia votos De otros partidos Paco Dice Guadalupe O dijo hace un momento Que Cedillo tenía ya Conformadas Algunas estadísticas Ha habido versiones Tú las has leído Sin duda Numerosas En que se dice Que Ernesto Cedillo Entonces presidente De México De algún modo Apoyó a Vicente Fox Por razones De otro orden Su pleito con Salinas Etcétera Etcétera Para ti Paco ¿Qué fue lo que te hizo perder La presidencia de la república? Mira Es una respuesta Que ya le he dado En otras ocasiones Y no quisiera Digamos Extenderme mucho En ella Sintetízale No porque Se sienta que le saco A la pregunta O a la respuesta Sino porque Es muy larga No sintetízale Porque vamos a tener Que ir a una pausa comercial Entonces sí sintetízale Yo digo que hubo Básicamente siete u ocho grupos De factores A ver El primer grupo de factores Lo que yo llamaría Los problemas o los errores de campaña Verbigracia La división del equipo Que estaba muy enfrentado Y que un día se daban Una patada por abajo de la mesa ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? ¿Tú te recuerdas? Fundamentalmente dos grupos El grupo de Digamos De Esteban Y el grupo de Emilio O sea Este Eran dos grupos Emilio Gamboa Y Esteban Moctezuma Fundamentalmente No había química Había dos formas De entender La forma de hacer política Entonces Eso nos llevaba A conflictos internos Muy frecuentes Pongo un ejemplo No digo que sea el único Los errores del propio candidato Lo que tú quieras Segundo Yo creo que hay que reconocer Que algunas de las cosas Que se pudieron haber hecho No se hicieron Por ejemplo La autorización de los coches Chocolate Chocolate Los fondos Para Diconsa Que es la que distribuye Este Alimentos En los sectores populares No les llegaron fondos Durante seis meses Por ejemplo El Fobaproa Que causó estragos Esa es Otra razón Digamos De De fondo El partido sacó El 37 38% De los votos En el 97 Lo sacó en el 2000 Y lo sacó en el 2003 O sea Seguimos el mismo rango De votación El hartazgo Del pueblo El hartazgo Es en los factores La crisis del 94 95 O sea Había muchos factores El carisma de Vicente Fox La buena campaña De Vicente Fox Sí Vicente Fox Se trazó una Una campaña Y dijo Yo voy a sacar Al PRI De los De los pinos Y fue un candidato Sin lugar a dudas Carismático Este El ingeniero Cárdenas No jaló tantos votos Se concentraron Lo que se llamó El voto útil Se desplazó Eso también Como un millón y medio De votos De este El El PRD Hacia el PAN Los problemas internos De nuestra campaña Que tuvieron trascendencia Este De la contienda interna Del partido Etcétera Bueno pues Has delineado Inicialmente Lo básico Paco La Bastida Nos faltan tantas cosas Que preguntarte Y el tiempo Es tan corto Vamos a ver Cómo lo hacemos Vamos a ahorita A un ángulo comercial Si ustedes lo permiten Raúl Antes del ángulo comercial Queremos invitar A todos los estudiantes Que participen Con nosotros A través del correo electrónico Que aparece en pantalla Otros ángulos Arroba CNI40 Punto 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 MX Para que participen Aquí indirectamente En el estudio Con nosotros Y bueno Como ya es costumbre También hacemos una pregunta Para conocer un poquito más De los invitados De este programa Otros ángulos Y la pregunta Es la siguiente ¿Cuál fue uno De los mayores éxitos Que tuvo la Secretaría De Gobernación Durante la gestión De Francisco La Bastida Nuestro invitado de hoy Uno Los avances En el conflicto Con el ejército zapatista Dos La creación De la policía federal Preventiva O tres La solución En la huelga De la UNAM La respuesta Al regresar Seguimos aquí En Otros ángulos Bien pues ya estamos De regreso Aquí en Otros ángulos Y la respuesta Que le hacía en el blog De la pregunta Que le hacía en el blog Anterior De cuál fue uno De los mayores éxitos Que tuvo la Secretaría De Gobernación Durante la gestión De Francisco La Bastida Pues la respuesta En pantalla Es la creación De la policía Federal preventiva Y nos vamos Derechito a la mesa Porque hay mucho Que platicar Con nuestros invitados Guadalupe Loaesa Y Francisco La Bastida Precisamente Adelante Raúl Cremó Francisco La Bastida Fuiste durante Tu tiempo político Gobernador Del estado De Sinaloa Tres veces Secretario de estado Y luego Candidato presidencial Seguramente Te acostumbraste Andar sin llaves Sin dinero A ser un Un ser de excepción Sin duda Por estas y otras Características Ahora supongo Que tienes que Si no tú Tu secretaria Pagar el teléfono Vas al banco De vez en cuando ¿Qué pasa Cuando llegas A un restaurante? ¿Qué pasa Cuando llegas A un sitio público? Cuando la salida Del teatro Del cine La gente te reconoce ¿Qué pasa? Bueno Primero El comentario Yo siempre Traía dinero ¿De veras? Sí Y llaves Aunque fuera poco Morralla también Y tarjeta de crédito Tu jefe El presidente Se dio Nunca traía cash Bueno Él Eso era Pero él Traía estado mayor Pero yo Yo sí traía Tarjetita de crédito Dinero Y llaves Para poder abrir ¿No te mal acostumbraste? No No, no, no Siempre anduve sin escolta Andaba con Solo al final En Secretaría de Gobernación Por ahí sí Por razón de seguridad Me pusieron escolta Pero siempre anduve sin Sin escolta Y vos desde luego Traía llaves y dinero ¿No? ¿Qué siente ahora? Bueno Usualmente la gente Me saluda Yo diría Con mucho Mucha cordialidad Hay veces que Me echo Mucho tiempo Digamos Al salir de algún restaurante O de algún lugar público O del cine Por ejemplo Fuimos a Sirvamos Mi mujer y yo Con cierta frecuencia Al cine Y entonces nos encontramos Mucha gente conocida De que nos conocemos nosotros O que nos identifican Y entonces ahí echamos Plática Y nos preguntan Opinión de algún asunto O nos hacen algún comentario Muy bien Muy bien La verdad muy bien A mí me gustaría Preguntarle a Hazlo Hazlo ¿Qué pasa Internamente en la familia Con los hijos? Con los nietos Tienes nueve nietos Uno de quince años ¿Qué pasa después De esa vivencia Tan intensa Y bueno Después de esa derrota Porque fue Indiscutiblemente Una derrota Yo siempre me he preguntado Y de hecho En mis textos Algunas veces Fantaseo ¿Qué pasa Respecto con tus hijos? ¿De qué hablan ya después? ¿Qué pasa con el chofer? Con las secretarias Con el personal Con el personal doméstico De la casa ¿Cómo Recuperas La relación? ¿Se mueve? ¿Cambia? Sí, sí, cambia Y cambia para bien Cambia para bien O sea Uno de los mejores Periodos Que yo he tenido Familiares Y con mis amigos Y conmigo mismo Es este O sea Uno gana En ese sentido ¿Te quedaron muchos amigos Paco? Sí Sí Y Diría muchos Pero sobre todo muy buenos ¿Hubo poda? Muy buenos amigos Sin duda Sí, por supuesto Pero Pero tampoco hay que exagerar ¿No? Sí, porque Algunos de los que se dicen Tus amigos Pues son amigos Del secretario de gobernación Digamos Digo Amigos de Francisco Todos los días Y cuando anda uno en la chamba Luego no tiene tiempo Ni para ocuparse de Ni de la familia Descuida a la familia Descuidas a los amigos Bueno y ahora tienes tiempo para ellos Te vuelves mejor persona Mejor ser humano Te vuelve mejor ser humano Después de esa experiencia Sí, por supuesto Tan intensa Sí, por supuesto La campaña te ayuda Este El hecho de haber Incluso Haberte Tengo que asimilar esa derrota También te hace crecer Internamente Todo eso sí Sí Oye Paco Yo estuve en Bueno, te puede hacer Yo espero que me haya hecho No digo Porque sería un Algo de vanidad Fui invitado a tres campañas presidenciales En el pasado Era común Que al candidato presidencial del PRI Le llegaran distintos funcionarios Comisionados Sea por Pemex Sea por la reforma agraria Sea por el departamento del DF Etcétera También era común Que la Comisión Federal de Electricidad Precediera la caravana Poniendo sus transformadores Llevando sus técnicos Y tampoco era extraño Que la Secretaría de Hacienda Proveyera de recursos Estos eran los usos y costumbres de antaño Dentro de un sistema Totalmente autoritario El asunto del Pemex Gate No toca un poco esta sensibilidad De que era normal A pesar de que ya había el IFE A pesar de que ya había restricciones Pero de todos modos Venía resultando entre comillas normal Que la mayor empresa de México Aportara capital Sea a través del sindicato Como fuera ¿No fue así Paco? A ver Las campañas Han recibido apoyos directos O indirectos Siempre Yo diría que Eso es algo que con el tiempo Se vino cambiando Nosotros por ejemplo En la campaña No recibimos este personal Que tú Mencionas Por una razón Porque ya existía una ley Una limitante Sí porque No podemos juzgar Digamos los procesos De elecciones De hoy Con los mismos Patrones De los cuales se dieron O sea El país cambió Y cambiaron las cosas Se transformó Y vamos en proceso De transformación No está muy claro Digamos donde vamos a terminar Pero sí está muy claro Que el país Y toda la sociedad Y el propio gobierno Va en proceso de cambio De transformación Y ha habido cambios Sin lugar a dudas Sí, sin lugar a dudas Insisto No sé en donde vamos a terminar Pero sin lugar a dudas Pero esto Que yo te pregunto Lo del Pemexgate ¿No toma un poco En el parteaguas Al PRI Entre lo que era La tradición Y el cambio de hoy Yo casi podría asegurarte Sin que me conste Que esto fue derivado De lo que era normal De lo que se hacía Regularmente En las campañas Había una partida Casi ¿No? Se diría Para las campañas En cada secretaría Porque había que tener Esa Siempre esa disposición La caja chica Por ejemplo La lotería nacional De alguna manera Era la caja chica Del presidente Para cualquier eventualidad Entonces es cierto Que era así Antes A ver El sindicato petrolero Digamos No ha aceptado Que ha dado Los recursos Entonces No puedo yo Hacer ningún comentario Sobre esto Mientras estés Discutiéndose Y además peleándose Jurídicamente Bueno Pero ya se le dio Un carpetazo Ya hay una multa Al PRI De mil millones de pesos Sí Pero el sindicato petrolero Está peleando Y dice Oye Yo tuve Una discusión Perdón Un acuerdo Un convenio Con la empresa Que los he celebrado Todo el tiempo Hay mil convenios Celebrados Y tú me diste Recursos Y es un asunto De discusión Obreo patronal No electoral Y lo siguen peleando Sí El sindicato Dada la estructura Jurídica que tiene Podría haberlo Empleado en eso O en lo que quisiera O en lo que quisiera Nada más que en eso Que yo subrayo Ya estaba limitado Ya estaba limitado Y se convertía En un delito electoral Esa es la gran diferencia Y ese es el cambio Substancial Pero fíjate Cómo viene La decisión Del tribunal electoral La decisión del tribunal electoral Se reparte tres votos En contra Cuatro votos a favor Así es De las decisiones Más divididas Cuando le pusieron La multa al partido De las decisiones Más divididas Del tribunal electoral ¿Tú en el partido Ahora qué haces Paco? O te lo pondría De otro modo Para llegar a esto Mejor dime Qué hago de actividad política O de qué vives De qué vives Qué haces Te levantas Tomas el metro Vas a la oficina ¿Cómo es tu vida regular? Un martes Un jueves ¿Qué es lo que pasa? Me levanto Más o menos Como a las 7 de la mañana Hacemos deporte Terry y yo Tenemos la costumbre Hacer deporte En la mañana Luego ella Se va muy tempranito Dirige el instituto De investigaciones Estéticas Que de realidad Deberían llamarse Históricas En la universidad Ella dice que no Es egresada De la universidad Porque nunca ha salido Exacto Sí Entonces se va Muy temprano Tipo 8 y media 8.45 Yo usualmente Tengo un desayuno Fuera de la casa Tipo 8 y media 9 de la mañana Entonces inicio Iniciamos el día Relativamente temprano Este Tengo un despacho Doy digamos Hoy asesor Consultor Fundamentalmente Para tres grupos Este Empresariales De eso De eso vivo Reabrí un despacho Que había abierto Hace muchos años Lo reabrí Trabajamos en eso Y tengo una Asociación civil Que no tiene Tiene Que se encarga De hacer Estudios Sobre cosas Relacionadas Con el interés Del país ¿No das clases En la universidad? Di clases En la universidad En economía En ciencias Políticas Empecé a dar clases Desde que estaba En tercer año Estas se fueron Por todo el mundo Para ver las experiencias En materia De reforma eléctrica Hicimos un estudio Sobre desarrollo regional Sobre reforma fiscal Sobre ley De telecomunicaciones Que se yo Es decir Trabajamos en cosas De interés Nacional Pero como de eso No vivimos En mi despacho Me dicen que eres Asesor del gobernador Del estado de México ¿Es cierto? No No Me plantearon ellos Un trabajo Para el gobierno Del estado de México Pero no es área De mi especialidad Correcto Relacionado un poco Con una reforma Administrativa Y una reducción De personal Entonces no No es área De mi especialidad Correcto Hay un estudiante Que te quiere preguntar Te ruego me digas Tu nombre Y de que escuela Provienes Mi nombre es Julián Hernández Vengo de la Facultad De Ciencias Políticas De la UNAM Y yo quisiera hacerle La pregunta siguiente Conforme a la campaña ¿De quién fue la idea De atraer a Juan Gabriel De alguna manera Para atraer más votos O per se Usted se planteó De que podría ganar Con la ayuda de Juan Gabriel En muy buena medida Fue digamos Del equipo De mi mujer Este Conocemos a Juan Gabriel Hace muchos años Porque La gran Lola Como le dicen Este que era muy amiga De él Es de Sinaloa Es del Rosario Y yo tenía Y María Teresa Teníamos una gran amistad Este Con la gran Lola Y eso Digamos Nos dio alguna relación Desde la gubernatura Con Juan Gabriel Entonces Es por esto Que se dio Por cierto Él no nos cobró Nunca nada Lo mismo que Lola Beltrán Nunca nos cobró nada Paco La Bastida ¿Hay algo De lo que te arrepientas? Sas Este Debe haber algo Sí, claro O muchos algo No sé si uno lo deba de confesar Este Si confiesa Lo es el momento de hacerlo Bueno Yo creo que Por ejemplo Nosotros le pusimos mucho énfasis Durante la campaña Me estás preguntando De costa política Sí, señor Sí, sí, sí Nosotros le pusimos mucho énfasis En la campaña A A Empezar a diseñar Algunas cosas Este En función de lo que veíamos Algunos cambios Por ejemplo Los cambios en El sistema educativo Yo estaba Muy convencido Yo sigo estando muy convencido De que si no invertimos mucho en educación No salíamos Entonces le metimos mucho tiempo a eso Creo que no debíamos de haberlo hecho En ese momento Sino que debíamos haberlo hecho después Al final de cuentas Si tú quieres Fue un pecado de vanidad Porque O de confianza Porque de alguna manera Veíamos que Que Los márgenes En las encuestas Nos daban una amplia ventaja No debimos haberle dedicado tiempo a eso ¿Fue cuando propusiste Si no, corrígeme Que hubiera una computadora Por cada chamaco O algo así? Bueno, pero el programa Sí Sí Pero el programa era Cuarenta y tantas medidas Es decir Todas las escuelas Del sistema elemental O básico Bien dotadas Bien construidas Con agua potable Con alcantarillado Con una biblioteca Con canchas deportivas Etcétera Este Un equipamiento escolar Por ejemplo El sistema Perdón Mis estudios de posgrado Son en planeación de la educación No son en planeación económica Entonces Yo estoy muy metido En el tema de educación Desde hace muchísimos años Trabajé en ello Durante muchos años ¿No le has dicho de esto Al actual secretario Reyes Tamés? Porque pareciera ser Que le hace falta Un poco de ese De ese conocimiento Seguramente lo está diciendo El Bester Pero no lo estás haciendo tú No, no El Bester le está recordando Entonces Nos metimos mucho en ello Y que te quiero decir Que sacamos como 40 medidas Y luego los asesores En comunicación Dijeron Lo que llama más la atención Es la computadora Y el inglés Este Que forma parte De las 40 o 50 medidas Este Después le dije Oye pero eso no es lo básico Lo básico es por ejemplo Que los niños de primaria Este Puedan comer al mediodía En las escuelas Había un plan completo Para que los niños de primaria Y además costeado Empezaba costando 15 mil pesos El primer año Llegaba a 70 mil pesos En el sexto año Este costeado Para hacer que la educación No solo fuera de 8 a 1 de la tarde Como es en la Ciudad de México Sino que fuera de 8 a 5 o 6 de la tarde Y pudiera tener una biblioteca Etcétera O sea era un esquema completo De cambio en la educación Pero entonces los asesores En la educación dijeron Lo que más llama la atención Es esto Pero lo menos importante Entonces hubo una discusión ahí Este Y a mí Ahora sí que me ganaron la discusión No me dejé ganarla Vamos a decir Por ejemplo de eso me arrepiento De eso Pero sabemos que tus arrepentimientos Son en plural Vamos a ir a un ángulo comercial Y después Nos sigues diciendo Sobre otros 2 o 3 arrepentimientos ¿De acuerdo? No, no, no De orden político Bien pues antes del ángulo comercial Raúl Vamos a ver también otros Un arrepentimiento aquí de Ruiste En caricatura Que no lo alcanzo a ver ahí Parece un No alcanzo a ver A ver Parece Un animal prehistórico Bueno, sí ¿Qué dice? A ver Explícanos por favor Bueno, este Está medio atropelladón Parece ser que en el 2000 Lo agarró un microbús Pero ya va agarrando Dice que va agarrando Sanando poco a poquito Ya voy sanando Dice por ahí Sí, sí Muy bien Pues sí Entiéndase como Se pueda Muy bien Pues nos vamos a la pausa Mientras disfrute la caricatura de Ruiste Nosotros regresamos Por en esta charla Bastante, bastante interesante No se vaya Regresamos Estamos aquí En otros ángulos Bien, pues ya nos encontramos Aquí de regreso En el tercer bloque Y último de otros ángulos Y queremos agradecer A librerías Gandhi Que como siempre Nos regala Con estupendos libros Y aprovechando Que en algunos metros Siempre hay buenos libros Son de Gandhi Y es un metro de libros Así que dese una vueltecita Por los metros Si no alcanza A ir a las librerías A tomarse café A ver videos A estar con los amigos A sacar música Librerías Gandhi Y siempre con lo mejor Y siempre con lo mejor De lo mejor En cuanto a conocimiento Se refiere Y por supuesto En libros Y nos vamos a la mesa Porque nos queda mucho Mucho que platicar Adelante Raúl Cremón Ya los estudiantes Tienen cada uno de ellos Su libro Pero ustedes no Y eso lo tenemos que remediar Guadalupe Loesa Te vamos a hacer entrega De la metamorfosis Y otros relatos Del licenciado Kafka Gracias Lo mismo para ti Paco Pero no se alusiona nada No Que dicen que el México Sería costumbrista Así es Exactamente Oye Paco Mientras nos servían Un poco de agua Y cambiaban las cámaras Me decías que querías Aclarar algo Si Te quería comentar Simplemente que cuando Me mencionabas esto Del Pemesgate Yo pensé Y no te lo dije Que también habría que hacer Un poco el análisis De lo que ocurrió Con los amigos de Fox Este O el dinero que Se dice que se utilizó También en el Distrito Federal Para apoyar campaña Bueno Y todos ser juzgados Bajo la misma vara Sí Cuando vengan los amigos de Fox Se lo vamos a preguntar Juega Y cuando vengan los del PRD También se lo preguntaremos Juega Mientras tanto Estábamos hablando De tus arrepentimientos Paco Hablaste de uno en campaña Pero ¿Cuáles serían otros? Dinos al menos dos De ese largo inventario Que tienes De arrepentimientos políticos Mira, yo no sé Si arrepentirme Yo peleé A lo largo de muchos años Cosas en las cuales No tuve éxito Es decir Mi cadena De asuntos Que intenté transformar Y que no logré Es muy larga Este Intenté por ejemplo No solo sobre educación En materia de desarrollo económico Cosas que no No tuve éxito Ejemplo Cuando estábamos viviendo La crisis del 85 Obviamente Como cualquier gente Que tiene dos dedos de frente Y conocimiento de la economía Estaba planteando Una salida de la crisis económica Al igual que todos Pero mi propuesta Es que los costos De salida de la crisis Se distribuyeran parejo Entre toda la población ¿Qué puesto tenías? Entonces era secretario de energía No tuve éxito Y creo que los costos De la crisis Y algo similar Nos ocurrió En la crisis del 95 Los costos de la crisis Los pagó la mayoría De la población Este Y los beneficios De la crisis Lo tuvo solo un pequeño Grupo de la población Entonces ¿De qué me arrepiento? Por decirlo así No de haber echado ese pleito Sino de no haberlo ganado Yo creo que debíamos De haber utilizado O haber realizado Un manejo diferente De la salida de la crisis Del que se hizo Ningún economista Ningún político Plantea continuar una crisis Pero lo elemental Es que los costos De la crisis Se repartan entre todos Y no que los absorba La gente que menos tiene Que es lo que nos pasó Los estudiantes Los muchachos Que nos rodean Y también los jóvenes ¿Verdad Guadalupe? Desde hace 30 años No escuchamos otra expresión Más que la crisis De un modo De otro Pensábamos que en este Sexenio del cambio Las cosas iban a ser distintas ¿Tú qué aciertos Le ves al presidente Fox Y qué errores También alcanzas a evaluar? Yo creo que un acierto Es el deseo De cambiar cosas En el país Un error Muy claro Es la estrategia La forma de hacerlo La confusión En las prioridades En qué debe ir primero Qué debe ir después Y en la capacidad Para hacer esos cambios Por ejemplo Los tres años Pasados No Los dos años pasados Y este En mi opinión Son los años De las vacas gordas Los años De las vacas flacas Son los que están por venir Es cuando el país Tenía capacidad Para iniciar Algunos cambios Que además He de iniciar Al principio del gobierno Yo creo que ahí Se cometió un error De estrategia Haciendo resurgir Un problema Que digamos Su solución Era urgente Que era lo de Digamos El EZLN Y el problema De Chiapas Y desperdiciaron La oportunidad De realizar Los cambios Por ejemplo En materia De reforma fiscal Que es urgentísimo Para no depender De El destino Del país Del precio Del petróleo Hoy el precio Del petróleo Se cae Y la economía Del país Sufre enormidades Podemos entrar En una crisis Por ello Y bueno Todo el mundo Dice que Los siguientes años Vamos a tener Un problema En los precios Del petróleo El gobierno federal Ya no tiene Bienes que vender Como vendió Aseguradora Hidalgo No va a tener Ingresos Por esos motivos Adicionalmente Las tasas De interés Internacionales Van a ir para arriba Y obviamente Eso le va a costar Entonces Vamos a tener Dificultades muy serias En el país A menos que hagamos De manera urgente Por ejemplo Una reforma fiscal Eso se debía haber iniciado En el primer año De gobierno Y no se debía haber Distraído para nada De ese objetivo Es un error Por ejemplo Muy obvio Y no quiero decir Con ello Que me falta Mi sensibilidad Por los problemas De empleo Ni cosas por lo estilo Sino que estaba Muy ligado A la solución De esto Segundo No se dieron cuenta De que había cambiado Totalmente La situación Internacional Se acabó Se acabó El modelo De crecimiento Económico Con base En exportaciones Si tenemos Que cambiar Un modelo De crecimiento En donde Le pongamos Mucho más Énfasis En el crecimiento De nuestro mercado Interno Protegernos más De la competencia Delial De las importaciones Hacer cosas Y adeveras En contra Del Contrabajo Eres escuchado En tu partido En el PRI Tu relación Con Madrazo Como es Dinos Si esto Que estás diciendo Lo puedes decir En una mesa Del PRI Si por supuesto Bueno No es que no puedas Sino que Si eres escuchado Por la dirigencia Del partido A ver Yo soy escuchado Como tú lo planteas Este Por algunas gentes Digamos Con Roberto Madrazo Tengo varios meses De no reunirme No son Creo Temas Además Pero tienes Buena Mala O distante Relación Con él Tengo Distante Relación Con Madrazo Hemos Fundamentalmente Porque hemos Tratado varios temas Y estos no han Digamos No han cuajado Entonces Concedillo Concedillo No lo he vuelto a ver Desde hace Casi tres años Ni en pintura ¿Verdad? No No digo que ni en pintura Ya tachaste su nombre De tu agenda No está en la agenda Pero simplemente Él no está en México Entonces Pero no se Escriben correos electrónicos No nos escribimos Correos electrónicos Ni con el pensamiento O de vez en cuando A veces No Tengo buena relación Con varios senadores Este Desde luego con Enrique Jackson Con Con Dulce María Sauri Con un buen grupo de senadores Con varios diputados Tengo amistad Con Muchos de los gobernadores Buena amistad Le veo frecuentemente Con ellos Para muchos Entonces como el partido No representa Perdón para terminar No, no sigue Como el partido No es solo Roberto Madrazo Cuando tú me dijiste He escuchado por el partido ¿De qué partido estás hablando? Claro, claro Para muchos aspirantes A diputaciones Recientemente Que tenían el sello De la bastidista Parece ser que no les dieron Ninguna oportunidad ¿Es correcto lo que digo? ¿Estoy exagerando? ¿Cómo es? Yo creo que es correcto Es correcto Es correcto Bien Hay un estudiante aquí Que te quiere hacer una pregunta Tu nombre por favor Y la escuela De donde vienes Gracias Soy Jaime Hernández Loza De la UPIXA Del Instituto Politécnico Nacional Mi pregunta Francisco La Bastida Economista Político Ciudadano Ya nos acaba de decir Cuáles son los que usted cree Los aciertos Y tal vez los errores Del actual gobierno ¿Cuáles son las prioridades Que debería de tener Para Francisco La Bastida? ¿Cuáles son las prioridades Que debe de tener el gobierno De aquí A los próximos tres años? Empleo Seguridad pública Apoyo al campo Y una gran reforma educativa A favor de la calidad De la educación Hace poco Igual en este mismo programa Se hizo lectura De un desplegado De la De comunicación social De la presidencia De la república En el cual Estaban las prioridades Del gobierno Para lo que queda El sexenio Entre ellos No estaba la educación ¿Qué opina Francisco La Bastida de eso? Que es un grave error No tener como No solo como prioridad Sino como una alta prioridad Del país Y del gobierno La educación Déjenme Se vale que le Que le amplíe la respuesta Sí, por favor Déjenme dar mi interpretación Eh Hoy cada vez más El capital De un país Está en el cerebro De las gentes Cada vez más Ahí está Cada vez más Está en la habilidad Y en la capacidad Que tienen los seres humanos Si no invertimos En nuestra gente No tenemos futuro Como país Y el invertir En nuestra gente En ustedes En el futuro del país En el sistema De educación básica O sea La reforma Tiene que venir Desde el sistema De educación básica Si no Vamos a tener problemas En las universidades Porque las etapas previas No fueron bien atendidas No solo es un problema De justicia social Lo único Que iguala a la gente Es la educación De veras Es el único elemento Que da la verdad Esto lo ha escrito Guadalupe En reiteradas ocasiones El reforma ¿Estarás de acuerdo con eso? No, absolutamente A mí sabes que la educación La falta de educación Es uno de los gravísimos problemas De este país Pero como hay tantos a la vez Francisco El desempleo La inseguridad El campo Como tú dices La reforma política Que estamos Pero cuando todo es prioritario Guadalupe Nada es prioritario Eso sí Entonces tú tienes que escoger Dentro de todos los problemas ¿Qué es lo prioritario? En lo que te concentras No puedes atacar todo Sí, cierto Oye Paco ¿Y tu futuro? ¿No ves posibilidades de que...? Me van a salir más canas Bueno, evidentemente Como todos nosotros Sí, es cierto Una senaduría Dentro de tres años La coordinación De tu partido No, la coordinación De mi partido no No, no Dentro de la Cámara De Senadores Pudiera ser el Senado Eso sí podría interesarme ¿Por qué? ¿Se te abre el apetito Cuando mencionas eso? Digamos, no Que se me abre el apetito Pero sí creo que puedo Contribuir con algunas ideas Este... Digamos, a la consolidación De la transformación del país Vía una tarea legislativa ¿Por qué? Porque, como me dijo un amigo mío Tú ya has costado mucho Mano, ¿cuántos errores cometiste? Que puedes decir Que no se cometan de nuevo, ¿no? Oye, pero si se queda Roberto Madrazo Quizás no te dan chance Perdón, el partido Somos los que creemos En un partido Lo mismo ocurre en el PAN Lo mismo ocurre en el PRD ¿Y nunca pensaste Dejar el partido Y ponerte a escribir Tus memorias En relación a Lo que pasó Ese 6 de julio Del 2000 Contando Porque sería interesantísimo ¿Nunca pensaste eso? Porque si escribes Ahorita tus memorias A lo mejor no Será muy bien No, de hecho He iniciado un libro Que la verdad No he tenido tiempo De avanzar Me propuse escribir Una página Todos los días No lo has hecho No he podido O sea, diseñé la estructura Pero lo vas a hacer Sí, lo voy a hacer Pero salir de tu partido ¿Nunca pensaste? Irte a otros Por ejemplo Con Jorge Alcocer ¿No? No ¿Eso nunca lo pensaste? No Si no comparto Lo que la dirigencia De mi partido Quiere hacer Simplemente me retiro Del partido Pero el partido No le pertenece a la dirigencia Eso es falso ¿La dirigencia está En manos de Roberto Madrazo? ¿O en manos de la profesora Elvester Gordillo? Yo creo que son Básicamente El consejo político Son los dos ¿Tú crees que son los dos? Son los dos ¿Qué hacen? ¿Una buena mancuerna? No sé si hagan una buena mancuerna A veces noto que hay diferencias A veces noto que Tienen la misma opinión Mejor hazle la pregunta De ellos dos Bueno ¿Y Elvester Gordillo Sí la ves Y platicas con ella Y hablas de La veo Sí La veo Digamos de vez en cuando Platicamos Sí Paco Las reformas que insistentemente Se ha estado hablando Que son muchas Y cada una de ellas Tendría sus divisiones Y cada una de ellas Tendría su Su forma de reformarse De autorreformarse ¿Crees que sean posibles? Me refiero concretamente A la energética A la laboral Y a la fiscal A ver Agregaría una La del gas Bueno ¿No está dentro de la energía? No Es decir Que usualmente Le llaman energía A energía eléctrica No Yo comprendía todo 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 Muy bien Yo no sé Si sean factibles Si no O no Porque eso es un poco El análisis Del juego De las fuerzas políticas De lo que sí estoy convencido Es que una es indispensable Y te diría que urgente Que es la fiscal Si no sale La reforma fiscal El país va a tener Serios problemas Y aquí No hay que ponerse A decir Oye Está gobernando el PAN Hay que ponerle pedritas En el camino O está gobernando Vicente Fox Y entonces mejor que se tropiece Y que se caiga No Hay que poner los intereses Del país por delante Si no sale una reforma fiscal En el 2004 El país va a tener Unos problemas Digamos Similares A los que hemos vivido En años pasados Pasaríamos de problemas A crisis Y es una gran diferencia Sintéticamente Hemos perdido 700 mil empleos Bueno Si esto no se arregla El año entrante Podemos perder Medio millón de empleos En forma sintética ¿Cómo plantearías Una reforma fiscal? ¿Qué es lo que harías tú En el lugar del señor Vicente Fox? A ver Primero Tienes que cubrir Los campos de evasión El sistema actual Te permite mucha evasión Te permite mucha evasión Vía el IVA Entonces Yo cambiaría El IVA Que hoy está en tasa cero En exentos No te implica Carga para la población Pero sí te impide Que todos los huecos Que tienes en el sistema Se te fueran Segundo Ampliaría mucho Ampliaría mucho La base tributaria Pagan muy pocas personas Pagamos impuestos Y una gran cantidad De personas No pagamos impuestos ¿Te iría sobre la economía informal? Procuraría entrar Sobre la economía informal Pero sobre todo Procuraría ampliar La base tributaria Que no es solo La economía informal Hay 7 millones de personas Que pagan en México Impuestos Contra 100 millones de habitantes O una población Económicamente activa De 45 millones Somos muy pocos Tercero Bajaría Simplificaría mucho El sistema fiscal Daría seguridad Lo haría de largo plazo Y daría mucha seguridad Y bajaría las tasas De acuerdo Estamos llegando ya Al último minuto Nada más te quisiera Preguntar Como colofón Tú ya estás en la historia Paco La historia de México ¿Te gusta cómo estás? Me gustaría Me gustaría contribuir A hacer algo En dos campos Para sentirme satisfecho Conmigo mismo No me importa tanto Si paso o no Paso a la historia A mí me gustaría Para sentirme a gusto Conmigo mismo Hacer dos cosas Coadyuvar A una reforma educativa Como sea Y coadyuvar A que algunos grupos Indígenas muy marginados Estuvieran mejor Y es una preocupación Que María Teresa Y yo compartimos Si quisiéramos Hacer algo Hacia el futuro No sé cómo Pero algo en favor De algunos grupos Indígenas Muy amolados Y algo en favor De una reforma educativa De fondo Bien A los estudiantes Que han estado con nosotros Les agradezco muchísimo Su presencia Tanto a nuestra mano izquierda Que la tuya es la derecha Como a mano derecha A Guadalupe Lo a esa Yo le puedo hacer Una última pregunta Ven a la última Pero ya será ¿Por quién vas a votar El próximo 2006? Si sale Madrazo No vas a votar Por él O por quién ¿Por qué vas a votar? Por el candidato Que me convenza más Andrés Banol Es decir Voy a votar Por diputados Y por senadores Por mi partido Pero para la presidencia De la república Por el candidato Que me convenza más Muchísimas gracias Padalupe Loeza Paco Labastida Muchísimas gracias Y usted ahí en su casa ¿Qué le hubiera preguntado A Paco Labastida? Yo peleé A lo largo de muchos años Cosas en las cuales No tuve éxito Los muchachos Que nos rodean Y también los jóvenes ¿Verdad Guadalupe? Desde hace 30 años No escuchamos otra expresión Más que la crisis De un modo De otro Pensábamos que en este Sexenio del cambio Las cosas iban a ser distintas ¿Tú qué aciertos Le ves al presidente Fox Y qué errores También alcanzas a evaluar? Vamos a tener dificultades Muy serias en el país A menos que hagamos De manera urgente Por ejemplo Una reforma fiscal Concedido Yo no lo he vuelto a ver Desde hace casi 3 años Ni en pintura ¿Verdad? No No digo que ni en pintura Ya tachaste su nombre De tu agenda No está en la agenda Como me dijo un amigo mío Tú ya has costado mucho Manu ¿Cuántos errores cometiste? Que puedes decir Que no se cometan De nuevo ¿Por quién vas a votar El próximo Este 2006 Si sale Madrazo No vas a votar Por él O por quién Por el candidato Que me convenza más Andrés Banuel Yo creo que Ernesto Cedillo Quiso pasar a la historia Como el último presidente Del PRI Se confirmó Que Ernesto Cedillo Tenía mucho interés De que se anunciara El triunfo De Vicente Fox Antes del IFE De Vicente Fox 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 ¡Gracias!